¡Anda! Estaba esperando una llamada. ¡Nos vemos luego! ¿Cambiaste la reunión? La competencia. Perdón. Trabajar en un lugar no debería significar estar atado en un lugar. Vallejo, dígame. Por eso Vodafone ha creado Wireless Office, línea fija y móvil unidas en un único teléfono móvil. Un sistema más rentable y eficaz. La vida es móvil. Móvil es Vodafone. Hermanito, me echas de menos. Yo a ti te echo mucho de menos. Se me ocurrió la idea de enviarte la bombilla de tu cuarto. Cuando te sientes solo, la enciendes y como es la luz de tu cuarto, es como si estuvieses aquí, en casa. ¿A que soy una genial lámpara? Es bueno saber que siempre hay alguien pendiente de ti. Endesa, por ti, miles de nosotros. Para mantener el ritmo necesitamos que nuestro organismo asimile todos los nutrientes. Por eso Pascual ha creado Mas Vital Prebiótico, el alimento que favorece el crecimiento de tus bifidobacterias y ayuda a equilibrar tu flora intestinal. Porque la inulina, presente en Mas Vital Prebiótico, te ayuda a regular tu nivel de colesterol y asimilar mejor el calcio y el magnesio. Dale un giro prebiótico a tu vida con Mas Vital Prebiótico, el alimento que ayuda a cuidar tu colon para que te sientas más lleno de vida. Mas Vital. El sol es bueno, pero puede dañar los ojos. Es básico protegerlos desde muy pequeños. Por eso, también para el sol he creado Chin Chin. Chin Chin, tus segundas gafas de sol por solo un euro más. No importa ni la marca ni el precio de tus primeras gafas de sol. Unas para ti y otras para quien tú quieras. Chin Chin. ¿A que es genial? Infórmate en el 9807280. Tiene vista este aflelu. Me han dicho que los negocios no le van bien. Susuna es nefasta. Es un vida sentimental. Un desastre. Sin entrada, por 214 euros al mes en 72 cuotas y con climatizador gratis. Belló 307. Ella es mayor. Hay gente que todavía no lo tiene. ¿No? Sí. El verano está llegando el chocolate, ya se va. Llega a Kinder Joy la divertida novedad. Y tenlo muy a mano, es lo mejor del verano. Con una suave crema de leche y avellanas y dos crujientes trujitas de cacao para darte todo lo bueno de una merienda Kinder. Siempre sorprende de una merienda diferente. Es Kinder Joy tu merienda del verano. Colecciona los Looney Tunes atletas en la antigua Grecia entre otras sorpresas. Solo en Kinder Joy. Estrella Damm. Tradición cervecera desde 1876. Citroën C2 110 caballos. Lo sorprendente está dentro. Y este mes lo sorprendente está en el precio de los diésel. C2 HDI desde 9.400 euros. Y C3 HDI desde 10.540 euros. Buenas noches. Llega un sabor irresistible. Nuevas leyes, receta campesina. A que no puedes comer solo una. Esto es lo único que te dan por dos euros en una despedida de soltera. Y esto es lo que te damos en McDonald's por dos euros. Un riquísimo McPollo. Una hamburguesa con queso, patatas y Coca-Cola pequeñas. O dos deliciosas hamburguesas. Antonio Orozco vuelve con el principio del comienzo. El tiempo de un buen artista. Un poeta de lo cotidiano y de la sencillez. Cuyo tercer disco se coloca en la primera posición de la lista española de ventas. Ketama recopila las canciones más importantes en la carrera musical de Ketama. Desde que el grupo se formó en la década de los 80 hasta de entrado el siglo XXI. El disco además incluye dos temas inéditos. Ketama vuelve a demostrar que hacer un arte de lo popular es algo reservado a unos pocos. Hay que celebrar que ellos estén entre esos elegidos. Ketama vuelve a demostrar que hacer un arte de lo popular es algo reservado a unos pocos. Ketama vuelve a demostrar que hacer un arte de lo popular es algo reservado a unos pocos. Más rica y refrescante de tomar zumo de frutas y soja. Vive sano. Vive Pascual. Vive soy. Y ahora vive soy, te cuida también por fuera. Con fantásticas y relajantes estancias en un balneario. Y miles de productos de soja belleza de Body Shop. Consíguelos. Es muy fácil. Esto es lo único que te dan en el circo por un euro. ¡El increíble hombre para! ¡Bang! Y esto es lo que te damos en McDonald's por un euro. La nueva fombella toque de limón. Un refrescante gazpacho o un delicioso helado y café. Este mes, con la compra del pack de bebés cine 5 estrellas especiales cars, te regalamos el making of de la película Spider-Man 2. Y además, podrás participar en el sorteo bien descaponable como este. Copia a las 200 personas que más quieres. El nuevo Famitel Agenda te permite copiar la agenda de tu móvil con solo ponerle su tarjeta. Y pagar con tarifa de pico. Ahora con 50 euros de regalo en llamadas y mensajes. Infórmate ya en el 1004. Pídenos más. Sirius Black ha escapado de la prisión de Azkaban. Viste año todo lo que esperabas. Para matar a Harry, tendrás que matarnos a nosotros. Se transformará. Solo uno morirá esta noche. ¡Expecto Patronum! Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Estreno en cines 18 de junio. Friskys Vitality Plus, la marca preferida para perros y gatos, les regala estos juegos educativos. Y para ti, sortea este coche. Friskys, les conocemos, les cuidamos. El nuevo Filadelfia Ensalada se corta fácilmente en tacitos. Para hacer ensaladas y platos más originales y sabrosos. Filadelfia Ensaladas, un toque divino. El rollo de cocina con hogar es más resistente. Y gracias a sus círculos superabsorbentes, absorbe mucho más. Rollo de cocina con hogar, ultraabsorbente. Este domingo, en Siete Vidas, Gonzalo recibirá una visita muy especial. Es que me he pasado la noche hablando con Inma del Moral. Y a mí me han ofrecido hacer de doble de culo de Jennifer López. ¿A que no sabes quién me encontró en el portal? ¿Quién? ¡A Inma del Moral, tío! ¿Qué? Siete Vidas, con Inma del Moral como invitada especial. El domingo a las 10 y cuarto de la noche. Telecinco. Andrés tiene una mensajería con 10 empleados. Los Pérez, el Rulo, Manteca, Rana, el Prisas, el Sueco, Harry Pocker. A los que llevan más tiempo, les ha dado un móvil con contrato. A los que llevan menos, compren pago. En Movistar sabemos que lo que más le importa a Andrés es estar en contacto permanente con su gente. Lo que hable cada uno, no. Ni siquiera Lucas, el charlatán de Ávila. Módulo 10 Empresas. Por primera vez, móviles de contrato y prepago juntos por 6 céntimos minuto. Astor Inventa. Prismatic, la primera barra de labios con licra. Su licra lisa, moldea. Sus prismas ultraluminosos magnifican el brillo. Prismatic patrocina Cine 5 Estrellas. Uplausos. Uplausos. Gracias por ver el video.